¡Buen día amigos! Bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un delicioso pepian de pollo. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 8 piezas de pollo. Estoy utilizando muslitos. También pueden utilizar un pollo entero. Vamos a poner a asar 4 tomates, 8 tomatillos, si son pequeños y 4 si son grandes, un pimiento rojo. Vamos a necesitar también una cebolla, media cebolla para cocinarla con el pollo y la otra media cebolla para asarla junto con los demás ingredientes. Medio manojo de cilantro, 2 dientes de ajo, 2 chiles pasilla y 2 chiles guajillos. 4 papas grandes que las he cortado en cuadrados. Media taza de semillas de calabaza y media taza de semillas de jonjolí. Sal, una cucharadita de sal y una cucharada de consomé de pollo. Este es el que utilizo yo. Es el Norcelex que viene sin saborizantes artificiales, sin colorantes artificiales, sin preservativos artificiales, sin glutomato monosódico añadido. Vamos a poner a cocinar el pollo con unas 6 a 8 tazas de agua. También le ponemos la mitad de la cebolla. Por este lado vamos a poner a asar los chiles, el pimiento rojo, la cebolla, los ajos. Los chiles se van asando rápidamente. Según se van asando, los vamos retirando y los ponemos en el vaso de la licuadora. Por este lado vamos sacando esta espuma que bota el pollo. Ya que se asan los chiles, los ponemos en el vaso de la licuadora. Asamos también los tomates. Y los tomatillos. Seguimos retirando lo que ya se ha asado. Ya que hayamos sacado toda la espuma del pollo, le vamos a agregar las papas. También le pueden agregar chayote. A mis hijos no les gusta, por eso le voy a agregar solamente papas. Por este lado vamos a poner a tostar las semillas de calabaza o pepitoria, como le conozcan, a llama baja. Ya que se hayan tostado las semillas, le agregamos las semillas de ajonjolí y las tostamos por unos minutitos más. Estas se tuestan más rápido. En unos dos minutos. Ya que esté tostado también se lo vamos a agregar a la licuadora. Ya que tengamos todo ya en la licuadora, le agregamos también el cilantro, una cucharadita de sal, una cucharada de consomé de pollo. Lo licuamos con un poco del caldo del mismo pollo que cocinamos o le podemos agregar agua. Y lo licuamos. Después de cinco minutos que se ha estado licuando, yo utilicé una licuadora de alta potencia, no necesito colarla. Se lo agregamos a la olla. Mezclamos todo bien. Y dejamos cocinar hasta que la papa esté suavecita y el pollo esté bien cocinado. Y bueno amigos, este delicioso pepian ya está listo. Lo vamos a servir en una camita de arroz. Servimos este delicioso pepian con tortillitas hechas a mano. También le ponemos crema agria. Es verdaderamente una delicia. Espero que se animen a hacerla. Buen provecho y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.